¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A nivel nacional, muchos adultos mayores, hombres y mujeres, acompañados de sus seres queridos, están acudiendo a lugares como este en búsqueda de una esperanza. Una esperanza que es protegernos contra la pandemia. Y para los demás que todavía no nos toca, también es una esperanza ver que los seres a quienes más amamos, nuestros padres, nuestras abuelas y abuelos, pueden ser protegidos contra esta enfermedad. Y esto lo estamos logrando usando el slogan y el lema que usan aquí en Surquillo, lo estamos logrando juntos. Porque enfrentar los grandes desafíos como lo es enfrentar la pandemia, solo vamos a poder hacerlo si trabajamos juntos. Juntos el nivel nacional, el nivel regional, el nivel local, juntos el Estado, el empresariado, la sociedad civil, juntos los medios de comunicación. Pero también todo este contingente de jóvenes voluntarios y voluntarias que suman su amor por el Perú para enfrentar uno de los más graves trajeros que hoy día interpela a la humanidad, que es la COVID-19. Pero juntos vamos a lograr vacunar a toda nuestra población y a fin de año confiamos en poder celebrar juntos este éxito. El gobierno de transición y emergencia liderado por el presidente Francisco Zagasti ya ha asegurado la compra de 48.700.000 dosis que nos servirán para vacunar a toda la población adulta, es decir, mayor de 18 años en el Perú. Las dosis van llegando por lotes, entonces la vacunación va a ser progresiva. Lo que sí estamos en condiciones en este momento, hoy día de asegurar, es que antes de salir, antes de dejar y transferir el gobierno a quien democráticamente sea elegido en el mes de junio, el gobierno de transición y emergencia habrá vacunado a toda la población mayor de 60 años, además de todo el personal de salud, nuestras fuerzas armadas, fuerzas policiales y bomberos. Esto es al menos, porque si llegan más dosis de vacunas, tengan la seguridad que las seguiremos aplicando para proteger al mayor número de nuestra población. Muchas gracias, señor alcalde, muchas gracias a todo el equipo por este esfuerzo colaborativo y muchas gracias a ustedes, señores y señoras de la prensa, por ayudarnos a transmitir esta esperanza a todo nuestro país. Muchas gracias, señores y muchas gracias.